saludos sufro bolson bienvenidos a mi canal vamos con una de las guías que voy a hacer para médico brujo esta temporada vale es la bill más eficaz para la facilidad con la que se puede hacer por lo que es la que voy a recomendar en general a todo el mundo junto con alguna más que mostraré para gente un poquito más arriba por decirlo así esta es la de colmillo infernal es una bill que tiene por desgracia muy poco margen de maniobra vale apenas podemos tocar habilidades apenas podemos tocar piezas en el equipo suele pasar con frecuencia pero esta es probablemente la más limitada de todas y el gameplay es muy dependiente de que el daño lo hagan tus mascotas especialmente los gigantes bueno realmente sólo los gigantes así que el gameplay puede ser un poquito molesto para algunas personas no junto con los problemas que puedes tener para abrir puertas y demás dado que no tienes habilidades para hacerlo vamos a ir paso por paso quiero explicarlo todo no dejarme nada y ofreceros muchas posibilidades en primer lugar vamos a hablar de lo que hace el conjunto mostrar las habilidades las pasivas luego mostraremos todo el equipo lo hablaremos de más cosas el conjunto en sí lo que hace es que por un lado bueno cada vez que los enemigos reciben daño de todos se registra habilidades que en general bueno sólo vamos a usar los perros el gigante y el muro de muerte las pirañas también bueno hacen un poquito de año vale 1500 daño de arma durante cada segundo durante 10 segundos es bastante poco daño comparación con todas las demás fuentes de daño pero hace también que reciben 20% más de daño de todo vale todas tus demás habilidades incluso tienes otra gente en el grupo vale eso se llama necrosis ese debuff y como digo el daño que hace es irrelevante en sí lo importante es el potenciador el conjunto de cuatro cuando aplicas necrosis recibes un 50 por ciento menos de daño durante 10 segundos por lo que siempre vas a recibir un 50 por ciento menos de daño cuando esté jugando de forma normal y el bono de 6 cuando lanzas muro de muerte tus habilidades primarias lo importante es los perros zombies el gigante la piraña y el muro por decirlo así hacen un 900% más de daño durante 15 segundos vale dado qué bueno qué muro de muerte lo vamos a estar lanzando con frecuencia eso va a estar siempre por lo que vamos a pegar 10 veces nuestro daño base vale y bueno por tanto la build queda muy muy reducida vale en opciones porque porque queremos potenciar alguna de esas habilidades que haga mucho daño y habilidades que hagan mucho daño en sí solo tenemos dos vale que serían los gigantes y el perro si lleváramos el anillo cualquier otra habilidad que queráis comparar del juego no tiene potenciadores suficientes para competir con esas por lo que vamos a llevar sí o sí el gigante con la runa troglodita porque es la que más daño de área hace al hace 585 en un prácticamente un cono frontal más o menos y recordemos que con el anillo mostraremos ahora el daño de los gigantes se triplica aparte de tener tres gigantes por lo que haces nueve veces más daño de acuerdo es muchísimo muchísimo daño por supuesto necesitamos un muro de muerte y este es el mejor no hay ninguna otra runa que se pueda comparar porque ésta los hiela y reduce el daño que hacen vale todas las demás lo único que hacen es dar daño y el muro no pega vale en comparación puede ser un 1% del daño de la build por lo que intentar potenciarlo o sacar más daño de aquí es ridículo vale así que esta es la única runa que podemos llevar por supuesto el viaje astral es imprescindible para médico brujo nos permite salvarnos de muchas cosas vale con la inmunidad que nos da y la cosecha de armas es demasiado bruta para no llevarla el con las armas y brazales que existen para potenciarlas vale esta cosecha de armas lo que va a hacer aparte de ralentizar que no importa demasiado porque la necrosis ya ralentiza es que nos va a dar en total 15% de inteligencia nos va a dar 100% de armadura si no recuerdo mal con con todo lo que llevamos nos va a dar 60% reducción de daño y nos va a dar bueno alguna cosilla poco más interesante vale sólo sólo eso no sólo 15% de inteligencia 100% de armadura y 60% reducción de daño creo que no hay nada que se pueda comparar vale dado que esto es una habilidad bastante pequeña en su en su efecto necesitamos juntar enemigos por lo que las pirañas con el tornado de pirañas es totalmente imprescindible para que el gigante pueda hacer suficiente daño de forma correcta vale además que nos permite que los enemigos no nos peguen tanto y también hace que reciban un 15% más y explicado todo esto sólo nos queda un hueco el de que llevamos los perros con la curación vale y los perros no los llevamos potenciados de ninguna manera vale así que sólo hacen esos 120 daños de arma podemos tener alguna otra runa que hace un poquito más de daño pero si comparamos eso con el daño que puede hacer troglodita que pasa de los 5000 daños de arma cuando tienen el anillo los perros van a estar haciendo entre 300 y 700 por lo que no va a ser comparable de nuevo el daño de los perros es prácticamente irrelevante pero los perros distraen nos permiten usar algún objeto como ahora veremos y en este caso nos curan un poquito nos van a curar demasiado pero es nuestra única fuente de curación en esta build y este objeto esta habilidad probablemente es la única que nos podemos plantear cambiar vale ahora hablar un poquito más de la modificación que podéis hacer aunque no es recomendable pero es alternativa si tuvierais otras piezas y os puede funcionar vale y pasivas estas tres son imprescindibles vale festín de medianoche 50% más de daño al gigante todavía más daño danza de la muerte que nos permite reducir los cds lo que hace esto es que podemos tener siempre tornado de cañas el muro de muerte y el paseo incluso si necesitamos con muchísima frecuencia y es una habilidad muy muy útil porque nos permite defendernos mejor e incluso ser más agresivos hacer que los gigantes sean más eficientes luego medium para la segunda vida estos están haciendo fallas superiores es imprescindible vale para cuando las cosas salen mal vale y armonización de los pantanos son necesarios a muy alto nivel vale esta habilidad es muy muy buena porque nos da resistencias a casi todo físico veneno fuego y frío dejando prácticamente solo arcano y rayos fuera por cada enemigo dado que vamos a querer estar más o menos cerca a los enemigos esto nos puede dar cantidades absurdas de resistencia y de dureza de acuerdo para fallas más bajas el ritual de confianza es mejor vale porque hacemos más daño y la otra pasiva que nos podríamos plantear en general es el rasgar el velo vale esta en mi opinión es un poquito peor que el ritual de confianza pero suponiendo que llevemos por ejemplo una pasiva extra en el amuleto porque es uno de fuego infernal podemos llevar ambas si creemos que necesitamos la armonización de los pantanos para la dificultad que estamos jugando vamos a hablar ahora del equipo bueno colmillo son solos 6 piezas son solos a 6 así que llevaremos las 6 en general no hay mucho más que hablar ahí vale luego queremos cinturones mi favorito es la hora bruja que se puede llevar un cordel de orejas que no reduce el daño físico pero creo que la hora bruja es sin duda el mejor vale brazal queremos este este es que no es que va a hacer que la cosecha de armas de un 60 por ciento de reducción de daño lo que es una salvajada prácticamente no hay ninguna pieza en el juego que de tanta dureza vale arma queremos la cosecha ahora para que la cosecha de armas tenga 10 cargas y esto lo que va a hacer es darnos esa armadura extra en lugar de darnos 50 por ciento de armadura y 30 por ciento reducción de daño pasamos al 100% de armadura 60 por ciento reducción de daño y creo que el intelecto no sube hace tiempo no lo comprobó el intento siempre se queda en el 15 por ciento no pasamos al 30 y si me equivoco no importa mucho porque independientemente de eso que llevar esta arma al 100% y además equipado el mojo queremos el ucapia vale más reducción de daño ya dado que el 30 por ciento de tu daño pasa los perros así que es muy muy bueno mientras llevemos perros imprescindible también si queremos llevarlos y vamos a entrar un poquito donde tenemos el juego vale que sería anillos y amuletos es es prácticamente las únicas piezas que hay variedad con una excepción que hablaremos ahora realmente la voy a incluir aquí tenemos un anillo que es imprescindible 100% que es el dedo del hombre bajo vale para tener los tres gigantes en lugar de uno y que cada gigante pegue triple de lo que pegaría el grande vale la reunión de elementos también es imprescindible en general vale hay variaciones podemos llevar en su lugar el anillo del hombre alto para potenciar los perros y llevar los otros perros como los de fuego los de veneno pero eso sólo es recomendable en dificultades bajas vale dificultades altas dado que el gigante pega más y lo vamos a sólo podemos potenciar una de las dos habilidades en el equipo como ahora veremos es mejor llevar reunión de elementos normalmente queremos la reunión de elementos en el cubo porque la habilidad de 185 se quedaría en 200 en el máximo si está en el cubo pero en mi caso todos los anillos del hombre bajo han salido muy malos ninguno merecía la pena llevarlo equipados mejor llevar este ancestral equipado en mi caso pero generalmente quieres llevar el dedo del hombre bajo equipado y la reunión de elementos en el cubo y y nos queda un hueco más que hacemos con el último bueno hay dos posibilidades llevar el conjunto del del paseo sin fin sino el viajero rosa de los vientos vale de forma que nos reduce hasta un 50% el daño si estamos en movimiento un 100% de daño quietos para esto es parar a preguntar si es el daño lo tenemos al máximo como te vas moviendo tarda unos 5 segundos en cambiarse todo el daño a dureza ahora tenemos el 50% de reducción de daño con el camino sin fin vale esto nos permite dar bastante juego de ciertas formas es lo que más daño da de todas las combinaciones de colmillos y te puedes quedar quieto y lo que más dureza da si quieres estar en movimiento la diferencia que no puedes elegir estar en movimiento esquivando cosas y haciendo daño vale así que según en qué falla esté según cómo te guste jugar según tu estilo de juego tus preferencias pues no querer llevar esto porque prefieres hacer siempre más daño aunque te tengas que estar moviendo en ese caso tienes otra opción que llevar un amuleto de fuego infernal vale acá puede ser con una pasiva buena creo que aquí tengo uno vale una no hay un amuleto fue infernal con una pasiva no la de fetiches quieres llevar una de estas cuatro o las dos que hemos nombrado antes el ritual de confianza o rancar el vuelo vale llevar un amuleto fue infernal y con el anillo llevar en ese caso llevaríamos seguramente en el cubo llevaríamos el anillo de grandeza real vale para poder liberarnos un hueco del equipo no llevar una pieza de colmillos y lo que haríamos es no llevar guantes para llevar los tasker y teo vale esto es una pieza que también queda muchísimo daño sobre todo si son buenos estos son muy malos vale los quieres con 50 de velocidad de ataque a las mascotas y idealmente los quieres con cuatro estadísticas de dps vale pero eso te permite tener bastante daño no llegas a tener el 100% si te han salido las dos piezas buenas tanto el amuleto como los guantes pues puedes rondar a lo mejor un 65% de daño pero es un 65% de daño permanente da igual que te estés moviendo que estés quieto que este es lo que tú quieres hacer vale a cambio no tiene dureza de ninguna manera vale la rosa te permite tener 100% de daño a veces y 50% de dureza a veces a veces un valor entre medias vale la diferencia del otro equipo es que permite tener aproximadamente un 65% de daño constantemente y ya está te puedes mover te puedes hacer lo que quieras así que esas esa es la única variación de equipo que tenemos vale que sería o llevar la rosa de los vientos el conjunto al camino sin fin o llevar en su lugar a molesto fue infernal anillo grandeza real y equiparnos unos tas que hice vale en el cubo siempre queremos el horno 100% la máscara de gerán estas dos cosas no se pueden obviar vale sólo hay una diferencia que sería si quieres ir con los tasker que sería más grande que mi casco de gerán de hecho pasa mi casco de gerán es mejor que mis tasker pues puedes llevar el anillo grandeza real llevar la máscara de gerán equipada y llevar los tasker del cubo vale esa sería otra mínima opción pero básicamente no nos vamos a salir de ahí la máscara de gerán sube el daño un 100% no lo sube un 100% porque esto se comparte con algunas cosas se comparte con la gema de pez se comparte con con el daño elemental vale así que realmente no llega a ser el doble de daño pero es casi el doble de daño así que es imprescindible y el horno es el mejor arma en este caso porque no queremos no queremos llevar en general ninguna de las otras combinaciones vale es un poquito más feo vale porque porque la otra opción buena sería llevar el kukri pero para llevar el kukri necesita fetiches y esta build no puede sacar fetiches ese es el problema esta build no puede sacar fetiches porque no puede llevar ni el ejército ni puede llevar una habilidad que pueda tirar constantemente para invocar fetiches y si no tiene fetiches el kukri no vale de nada vale si esta build tuviera la posibilidad de tener un hueco más en abierto para ponerte una habilidad se podría se podría hacer funcionar con un kukri probablemente sería mejor que el horno pero no puede sacrificar las pirañas no puede sacrificar vieja astral no puede sacrificar prácticamente nada por lo que no hay opciones queremos cosechadora y horno y de forma extraordinaria porque hemos tenido mala suerte pues llevar la cosechadora en el cubo y llevar nuestra mejor arma una mano que tengamos ancestral porque casi ninguna nos va a dar de todos modos una propiedad que utilicemos pero bueno siempre nos puede salir con una guardiana buena alguna cosa así no y vale la otra cosa que quería comentar es la serpiente vale hay una pequeña variación que más o menos puede funcionar hasta 70 falla superior de 70 o así que es llevar el henry en su lugar vale el gattete vale que está bastante bien vale problemas que es muy malo contra vos es de falla vale y entonces no tiene por qué llevar los perros lo que te libera un hueco si tienes el hueco los perros libre que puedes llevar lo mejor es llevar el maleficio con el mal de ojo o la santería vale el mal de ojo es mejor vale más daño que hacemos vale de hecho esa combinación pega más que la combinación del mojo al menos hasta que llegues al bot de falla donde ni el gatto ni el maleficio vale de nada porque no les afecta vale pero para todo lo demás es bastante bueno por lo que digo que a partir de 70 o así que es cuando los bosses pueden darte más problemas es una combinación peor la santería lo que cambia es que mantienes un poco de curación que sigue siendo buena también el bot de falla de hecho la santería prácticamente cura más que los perros no no más pero casi y en su lugar sólo hace 15% más de daño que es lo que lleva de base el maleficio en lugar de 30 pero eso es una combinación mientras no tengas a mejor una serpiente buena o te ha salido un henry muy bueno estás en fallas un poquito más bajas lo puedes hacer funcionar y creo que ya he comentado todas las alternativas todas las todo eso vamos a hablar de gemas gemas que es llevar de intelecto en el equipo 100% y la debida en el casco puedes llevar de resistencias en el equipo pero generalmente no te debería hacer falta en la dureza va a ser mínima en comparación con este intelecto que además se multiplica por nuestra cosecha por ejemplo y gemas gemas legendarias hay dos que son imprescindibles que son azote los apresados porque todo está ralentizado y es la que más daño da esto es multiplicativo o sea realmente te sube el daño la cifra que pone hay un 37 con 20 por ciento en este caso porque la tengo 74 podría ser más o menos y la custodia por porque también da bastante daño este año no es multiplicativo vale se suma con la máscara de gerán se suma con el daño elemental de frío así que realmente no da un 36 con 90 probablemente de un 20 por ciento algo así a ojo no he hecho los números ahora mismo vale pero sigue siendo una de las mejores y además reduce el daño de las mascotas que alto nivel se te pueden morir así que es imprescindible y la última es donde hay dos posibles variaciones llevar la alteración esotérica para mayor resistencia además es según defecto funciona genial cuando llevas la pasiva de la movilización de los pantanos porque ese 75 por ciento de resistencias afecta a parte de ellas no a frío y fuego especialmente rayos y arcano no llevamos por la movilización de los pantanos y esta gema es mi recomendación para cualquier jugador menos experimentado o que esté por debajo de falla superior de 70 aproximadamente la cifra siempre muy valia un variable porque porque esta gema te permite quedarte quieto con mucha comodidad está peleando contra más cosas a cambio pierdes mucho daño sobre todo mucho daño contra jefes de falla que pueden darte serios problemas así que alto nivel la única posibilidad es no llevarla de resistencia si llevar el azote de los afligidos porque esto reduce casi la pelea contra el jefe de falla en la mitad de tiempo el resto del tiempo de la falla excepto que te toquen muchos jefes que son los amarillos gordos no te va a ayudar demasiado pero todo el tiempo que le puede quitar un boss de falla que además un bot de falla con este tipo de build como se te atasque o te mate y no pueda sacar las mascotas el tiempo que vas a perder si es infinito así que en general hay un consejo que se da que es que si ya hay poses de falla que te duran cerca de los dos minutos y ya vamos a decir de un minuto 40 para arriba es recomendable ya llevar esta gema porque prácticamente va a bajar esos poses a menos de un minuto por lo que las posibilidades de que te maten son menores que hagan habilidades son menores te pueden matar pero te gastan la segunda vida y luego puedes seguir así que es una gema muy muy necesaria no es que podamos esta que habla mucho porque apenas tenemos habilidades espameables vale pero da igual aún así nos va a bajar el combate muchísimo tiempo vale y bueno no el gameplay en este vídeo si alguien lo dudaba vais a tener muchos streaming que podéis ver con todos los que tengan título de colmillo en mi serie que tengo de lista de reproducción podéis verlos y podréis verme jugar fallas hasta de muy alto nivel así que no es necesario pero recordad que para abrir puertas sólo podéis usar las pirañas o el muro de muerte pero tenéis que tirarlo de forma que el borde el borde es el que hace daño vale esta parte de aquí así que la parte esta es la que tiene que golpear a la puerta para abrirla así que tener cuidado con eso y vale en general como digo vais a aprender mucho de las mascotas juntárselo todo recolocarlas re invocarlas pero todo ese gameplay lo vais a tener a lo largo de los vídeos que va a ver en el canal de hecho intentar enlazar el más interesante en la descripción pero eso será cuando haya grabado el más interesante que todavía no lo he hecho vale que va a ser en el que voy a intentar la falla superior de 75 vale yo con este equipo lo máximo que he hecho ahora mismo es 74 me costó 10 intentos pero tampoco escribía ninguna muy buena así que ahí estoy y voy a intentar 75 en uno de los directos y será el que tengáis enlazado cuando esté en el canal en la descripción para que podáis ver un gameplay de más nivel vale y he comentado creo casi todo vamos a hablar por último de puntos de paragon y estadísticas en el equipo de paragon queremos velocidad de movimiento al máximo y luego inteligencia en ataque para mascotas mi recomendación velocidad de ataque primero luego daño golpe crítico luego probabilidad luego reducción velocidad luego daño de golpe crítico luego probabilidad luego reducción en defensa esto no he hecho los números pero no importa tanto vale esto no está que a con mucha gente cree con la cosecha de más bueno es esta que a pero no es multiplicativo es decir lo que hace es coger tu armadura base y multiplicarla por 125 no es que primero la multiplique por 100 y luego a eso le sumo un 25 vale pero en general yo yo puse primero resistencia a toda la armadura y vida porque es lo que se suele hacer con la mayoría de clases pero podéis seguir casi cualquier orden de hecho lo idóneo es seguir el orden que más dureza o de directamente mirar la dureza aquí probáis combinaciones como queráis lo que más dureza o de lo que os ponéis y siempre la regeneración debida lo último vale en utilidad queremos daño de área primero luego vida por golpe luego reducción de costes y luego hay algo de la reducción de coste da igual a yaco de oro lo llevo puesto porque he estado haciendo la conquista de conseguir el oro así que da igual el aaco de lo lógicamente no te da ninguna ventaja la reducción de costes tampoco vale nada en esta build así que daño de área y luego vida por golpe excepto que por alguna razón ya estés muy arriba y necesitéis la curación y no tengáis todavía 400 de parón lo dudo mucho pero bueno entonces ponemos primero la vida por golpe si queréis que el perro oscure vale mientras no tengáis vida por golpe no tenéis que llevar estos perros podéis llevar los de veneno o los de fuego vale o incluso los que redirigen un 10% de daño si queréis y vamos al equipo para terminar vale el casco queremos inteligencia vitalidad probabilidad de crítico este es muy malo idealmente con una resistencia de secundaria que resistencias secundarias en las que más queremos para esta build en general hay dos rutas una es intentar potenciar contra las que eres bueno para ser inmortal pero yo prefiero ir a físico porque muchas cosas físicas son las que más te van a dar las mascotas arcano y arrayos porque no tienes resistencias para ello fáciles vale por la armonización de los pantanos así que arcano rayos y físicos son las tres que me gusta llevar de secundarias no es que puedas elegirlo a veces no en hombreras lo mejor es inteligencia vitalidad daño de gigantes imprescindible y de cuarta quieres daño de área o vida o vida máxima o una resistencia a todos y por supuesto si no llevas no llevas resistencia a todo quieres una resistencia de secundaria en este caso si esas rayos esta pieza también es muy mala pero bueno no he tenido mucha suerte con la mayoría de piezas vale recuerdo inteligencia vitalidad daño de área y daño de gigante lo mejor lo más imprescindible daño de gigante e inteligencia vale en el pecho queremos inteligencia vitalidad daño de gigante los tres huecos y una resistencia secundaria así que esta pieza tiene las estadísticas que quiero le faltaría ser ancestral el amuleto realmente no queremos esta versión normalmente queremos excepto que estemos a muy alto para generalmente queremos inteligencia daño golpe crítico probabilidad de golpe crítico son que y una resistencia secundaria si se puede vale pero a muy alto nivel lo que queremos es llevar no llevar inteligencia llevar daño de frío vale porque a muy alto nivel tenemos ya mucha inteligencia por los ancestrales por el paragon por sacrificar gemas con la nueva receta del cubo y esa inteligencia se devalúa mucho pero en general lo que no queremos el daño de frío porque se suma con el del brazal se suma con la custodia se suma con la máscara de genera por lo que este 20 de frío no es un 20 de frío es un 10 por ciento de daño o alguna cosa así luego guantes queremos nuevamente inteligencia velocidad ataque daño golpe crítico probabilidad de golpe crítico yo llevo vitalidad porque me notaba muy muy bajo de dureza en las fallas que estoy y perder mil de vitalidad no es muy sano pero en general quieres inteligencia probabilidad de crítico daño golpe crítico y velocidad ataque eso es idéntico si tuvieran los tasker equipado de hecho los con los tasker es todavía más importante tener velocidad ataque en el cinturón sin la hora bruja lógicamente quieres estas cuatro inteligencia vitalidad velocidad ataque daño golpe crítico para cualquier otro cinturón generalmente se quiere inteligencia vitalidad tanto por ciento de vida y resistencia a todo brazal no hay muchas dudas daño de frío inteligencia vitalidad y probabilidad de crítico va a poder ser un poquito mejor que este que ha salido casi al mínimo pero bueno es el único que tengo en anillos siempre quieres inteligencia probabilidad de crítico daño golpe crítico y hueco aunque ocasionalmente sobre todo si van los tasker puedes querer velocidad ataque en lugar de probabilidad de golpe crítico y ésta si llevas la rosa pues lógicamente tienes una estadística más por lo que idealmente quieres estas cuatro pero más altas si no llevas una rosa pues el mismo que el otro anillo y todo esto si puede llevar una resistencia secundaria la perfiles pero eso es algo para elegir al final no si ya tienes que comparar dos y son muy muy idénticos eliges el que tenga la secundaria en pantalones puedes llevar tanto inteligencia vitalidad resistencia todo o para inteligencia vitalidad armadura con una resistencia secundaria en este caso resistencias a rayos por lo que está bien vale y los huecos por supuesto botas el mejor es estas estadísticas inteligencia vitalidad resistencia todo y armadura si llevara velocidad de movimiento pues ya puedes dejar y en lugar de la armadura de la resistencia todo y ponerle quitarte para uno quitarte los puntos de leyenda de velocidad movimiento hasta que la tengas a 25 y ponerte más intelecto arma queremos tanto por ciento de daño inteligencia y velocidad ataque hueco generalmente lo que no quieres en vitalidad quieres velocidad ataque vale yo no he podido elegir porque solo me han salido dos cosechadoras ancestrales y las dos son bastante mediocres esta es la segunda mejor por supuesto tienes que usar un ramalani un don de ramalani para para conseguir unas características y la serpiente ucapian la queremos con estas cuatro cosas exactamente inteligencia vitalidad probabilidad de crítico y daño de gigante el daño de gigante es muy muy imprescindible vale de hecho es más importante que la vitalidad vale más difícil de sacar también y por supuesto con la redirección lo más alta que podamos y nada creo que ya comentado todas las estadísticas hay una pequeña variación que es que en el arma podéis llevar en lugar de velocidad de ataque sobre todo si no lleváis tasker vale si lleváis tasker la velocidad de ataque es mucho mejor pero si no lleváis tasker como en mi caso si no saliera con velocidad de ataque el daño de área que puede ser bastante alto estaría bastante bien y os ayudaría a limpiar la falla aunque no ayude mucho en el bot de falla generalmente y creo que ya comentado todo una guía larguísima y lo más completa que he podido hacer por eso no he querido incluir ningún gameplay en este vídeo vale y nos vemos en la próxima guía un saludo